Jóvenes de Ecatepec pintaron en un año más de 400 murales en distintos puntos de la localidad, con el fin de contribuir a la recuperación de espacios públicos y embellecer el entorno urbano. Azoteas, bardas y tanques de agua se convirtieron en el lienzo que utilizaron para pintar con referencia a la fauna, valores y tradiciones arraigadas en el municipio. A través de estas obras, los jóvenes pretenden dar un mensaje de unión y participación ciudadana para cuidar el entorno y demostrar que los jóvenes se preocupan y ocupan por cambiar y mejorar su entorno, trabajando en equipo, sociedad y gobierno.